¿Cómo son las cosas en la fiscalía ahora? Pero si hiciera lo que le hiciste a alguien conmigo en las trincheras, estaría acabado. Como tú ahora. ¿No tienes idea de cuál es la historia entre Mike y yo? No me interesa esa historia. Me contrataste. Y luego me dejaste sin nada. No me das tus casos, no me diriges la palabra. ¿Qué debo hacer? Ambos sabemos cómo llegaste. Si esperas más de mí, no es mi problema. Ya sé cómo llegué aquí. Por eso sé que no vas a despedirme. Guarda tus amenazas vacías. Cuando dije acabada, hablo de que tu futuro en esta firma se acabó, porque nunca serás nada más de lo que eres ahora. Y si le vuelves a hacer algo como eso a Mike Ross, Katrina, no me interesa nuestro trato. Te vas a ir.